Está bonito lo que él ha hecho, porque él los ha ayudado mucho, porque no se ha desatendido de nosotros, porque con esta pandemia que estaba, uno se aflige, que no haya cómo hacer, no puede salir, y si sale uno, no es afligido, porque no puede salir uno. Estamos llevando casa por casa la comida, ahora en este momento en Aguilares, y vamos a ir caminando por todo San Salvador. Ya nosotros nos hemos desplegado como ministros alrededor de todo el país, en un primer momento estuvimos en Morazán, allá fuimos a cumplir la misión con el destacamento militar número 4, ahora nos encontramos aquí con obras públicas. El presidente Nayib Bukele anunció recientemente que proyectan repartir 3.5 millones de paquetes en todo el país.